Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Jessica Farhat, la séptima eliminada de Survivor. La verdad, ahorita estoy un poquito triste, pero también feliz porque siento que he cumplido con mi misión. Y a ver, échenme todas sus preguntas que tengo muchas ganas de contestar. Ha sido una semana difícil para ti, para el equipo amarillo. Perdieron todo lo del refugio, te mandaron al exilio tú sola. Una eliminación fuerte. ¿Cómo ha sido para ti toda esta última semana en Survivor? La verdad es que ha sido una de las experiencias más fuertes de mi vida en general Survivor. Y estas últimas semanas han sido un golpe muy duro porque hemos pasado sin alimento, muy difícil, con cero comodidades. Pero bueno, admiro que siempre le hemos echado ganas. Entonces espero que siga esa motivación, porque sin motivación, sin fe, no hay una. Empezamos con un poquito de saludos. Maylin Valdés, hola Jessica. Hola Maylin Valdés, ¿cómo estás? Javier Casanova, saludos desde Mérida, Yucatán, México. Un saludo hasta Yucatán, México, Javier. Leti Armas, te mando muchos saludos también. Un beso a Leti Armas, saluditos. Jefran, hola, buenas noches. Hola Jefran. Diana Islas, Jessica, la más bonita y la mejor mujer de esta temporada. Ay, Diana Islas, preciosa tú, gracias. Eh, Alberto Alonso, hola Jess, hubieras aguantado un segundo más y se caía a Dianés. Te vamos a extrañar en la copa. Ay, muchas gracias, Alberto. Estoy segura que también hubiera podido más, 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 pero en el momento, la verdad, ya no di ni una. Así que todo pasa por algo. Eh, Rebe Cortés, te mandaron a ti por Fuerte y Guerrera. Ay, Rebe Cortés, muchas gracias. Gracias, siento que todas las chicas que estamos ahí somos muy fuertes. Así que hay que seguirlas apoyando. José Santos Flores, ¿tienes novio? José Santos, ¿cómo estás? No, no tengo ningún novio, muchas gracias. Kevin G. Palacio, saludos. Kevin, Kevin, no sabes cuánto te extrañamos las semanas después de que tú te fuiste, de verdad, eras un complemento muy importante y espero que allá afuera te esté yendo súper cool y que nos veamos, ¿por qué no en Acapulco? Ahí te veo, Kevin, besotes. Gaby Sanzores, la pregunta, ¿cómo te sintieron después del saqueo que les hicieron los verdes? ¿Cómo lo tomaste tú? Mucha gente durante toda esta semana ha hablado que fue muy fuerte que hicieran eso, los verdes, en especial el robo del tótem. ¿Cómo fue para ti ver divido todo eso? ¿Crees que estuvo bien, estuvo mal? Cuéntanos. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, desde mi perspectiva creo que robar no es algo que esté muy padre que digamos, pero sin embargo es parte del juego y así se va a quedar como un juego. No hay que decir que alguien es más malo que otros, al final todos están intentando sobrevivir y pues es el chiste, sobrevivir, sin importar pues que hagan, ¿saben? También es importante recalcarle a la gente que Survivor se trata de eso, se trata de que los tótem son para eso, para robarse un descuido que tuvo la tribu amarilla, el celebrar y trajo todas esas consecuencias. ¿Qué pasó por la cabeza de Pablo, por la cabeza de ustedes en el momento que sacan el tótem, lo entregan y les roban la recompensa? Chicos, quiero aclarar que yo no sabía realmente quién tenía el tótem ni que lo habían dejado, llevado al juego, entonces yo no tuve oportunidad de advertirle a mis compañeros o de andarlo cuidando. Yo pensé que se había quedado en el campamento y creo que no muchos teníamos la noción de dónde estaba el tótem más que Pablo y creo que sí fue un descuido muy fuerte, ya que el tótem es algo muy valioso y que todo el mundo quiere y anda persiguiendo, entonces hay que ser más cuidadosos en ese aspecto. Jesús Abraham Leiva, hola Jess, ¿me regalas un saludo? ¡Hola Jesús Abraham! Un saludo y un besote. Y muchas preguntas en torno a esto también. ¿Qué piensas de Aarón? Aarón siempre ha sido desde el día uno el más odiado de Survivor. ¿Tú qué piensas de Aarón? ¿Fue este su compañero, después de su rival? ¿Cómo fue para ti? Bueno, yo a Aarón lo conocí desde cero, no sabía ni quién era antes ni después, creo que a una persona hay que conocerla siempre como alguien nuevo, porque las personas van evolucionando y cambiando a lo largo del camino. Conocí un lado muy bonito de Aarón, que fue una parte de su corazóncito de ahí que me compartió, la verdad no tengo nada en contra de él. Después supe una que otra cosa que dijo que no me agradó, pero cada quien ve su propia realidad en los demás. Entonces, de mi parte yo considero que es una buena onda, tiene un personaje medio raro, porque, bueno, más claro que el agua no puede estar ahí, tiene un personaje muy duro. La verdad lo desconozco ahora, pero espero le eche muchas ganas, hasta ahí nada más puedo decir. Belbar Martínez, me gustaría saber qué piensas del robo del toque. Hola Belbar, bueno, a mí no me pareció eso de robar, la verdad es que sí me dolió. Es un juego que al final le echamos muchas ganas, ¿sabes? Y ganamos y que se nos arrebate de esa manera, la verdad que, ay no, nos dolió a todos. Pero bueno, hay que aceptarlo, es parte del juego, ni modo. Carly, hola Jess, ¿por qué te ofreciste Dira Alexis? Hola Carly, realmente hubimos, o sea, fueron opciones. Yo consideré que yo podría ser una opción, porque tenía un dolor muy fuerte, después de pasar a los arrancones, ahí en el agua, con Duan, con Naomi. La verdad es que sí, acabé muy mal, y fue un dolor que me estuvo persiguiendo por varios días. Y yo dije, bueno, yo voy a ofrecerme como una opción, también se ofreció Pablo. Y fuimos los únicos que nos ofrecimos a ir al exilio. Pero, pues bueno, el equipo me escogió a mí y ni modo. Mar Flores, eres una campeona, muero por abrazarte y comernos estos hotkeys que nos debemos. Ay Mar, ¿cómo estás? Te quiero mucho, te he extrañado todas estas semanas, de verdad, hubiera gustado que te hubieras quedado más tiempo. Eres una guerrera, yo creí en ti y sigo creyendo en que eres una mujer muy fuerte y todo lo vas a poder lograr aquí y hasta el infinito. Jesús Adolfo, si es en vivo es un video grabado, dile. Jesús Adolfo, hola, aquí. Es totalmente en vivo, chicos, no crean otra cosa. Son las 10.42 como aquí me acaban de mencionar. Dávalos, Carla, Jessica, extrañaré verte, eras mi favorita. Dávalos, muchas gracias por todo el apoyo, de verdad, yo estoy súper contenta y feliz con tenerlos a todos ustedes. Y sigan apoyando a todos los que están allá adentro porque no es cualquier cosa. Betty Luna, ¿qué piensas de las actitudes de Gary? Betty, ¿cómo estás? Bueno, creo que cada quien está ahí afrontando y con sus cosas en la cabeza. Y de verdad tienes que ser muy fuerte de mente, sin embargo, yo siento que Gary está pasando por una etapa muy difícil y no lo quiero juzgar porque para juzgar solo Dios, sin embargo, espero que pueda salir de esa situación que tiene y le eche todas las ganas y siga motivándose porque ahí la motivación es clave. Alfonso Rivera, hola, Jessica, ¿qué lecciones de vida les diste hoy a tu equipo? A pesar de estar en el exilio, regresaste con comida para tus compañeros de tribu y sobre todas estas palabras, a veces, por estar pensando en el futuro, nos olvidamos del presente, te admiro mucho. Muchas gracias, Alfonso Rivera, un beso enorme. Y sí, justo se agarró el tótem por pensar en algo que querían a futuro, pero lo descuidaron en el presente. Entonces es algo que nos pasa no solamente en los juegos, sino en la vida real. A veces estamos pensando en, ay, yo quiero esto y quiero aquello y descuidamos lo que tenemos alrededor. Entonces hay que apreciarlo y yo me voy muy contenta de poder dar ese mensaje y también estoy contenta porque siento que todo es perfecto. A mí me encanta la semana 7, justo no sé si se han dado cuenta, en mi agüita también tengo marcado el 7. El 7 es un número que me representa mucho y es un número que también me recuerda mucho a mi mami, que le mando saludos si me está viendo. La amo con todo mi corazón. Lupe Toys, ¿regresarías a Survival? Lupe, hola, ¿cómo estás? Ay, no sé. De verdad, de verdad, Survival para mí fue una fantasía cumplida porque yo tenía muchas ganas de experimentar esto y también de conocer a la mujer que hay dentro de mí, esa mujer amazónica. Y sí, sí regresaría por más, por más experiencias. Leticia, ¿qué piensas de Naomi? Leticia, ¿cómo estás? Pues pienso que es una persona muy inteligente, muy estratégica y que tiene claro lo que quiere, sin embargo, no puedo decir mucho porque no la conozco muy bien, o sea, no hemos sido tan cercanas y nada más ha sido de hola, hola y ya. Ok, y es momento de empezar a despedir, ¿algo que le quieras decir a toda la gente que te conectó, que te apoyó durante estas siete semanas? Chicos, de verdad, muchas gracias con todo mi corazón, me los llevo en el alma, de verdad, no pierdan la fe, yo he desperdiciado muchas oportunidades en mi vida por esperar el momento en que yo me siento preparada totalmente y justamente Survivor ha sido romper con ese pensamiento, yo me lancé, yo no tenía mucho como noción de los juegos, lo único que había hecho era ejercicio en mi vida, sin embargo, me aventé al ruedo, dije, ¿por qué no? Es algo que quiero vivir y hay que hacer así, aventados, aviéntense a lo que ustedes quieran, vivan lo que tanto desean, de verdad, no se limiten por nada.